Sinceramente si lo no se como comenzar Para poder decirte lo mucho que yo siento Sabes que te quiero y siempre te voy a cuidar Quiero compartir contigo cada uno de tus momentos Eres la luz que ilumina mi camino Todo lo que soñé y pensé que no llegaría Agradezco a la vida y sobre todo al destino Porque lo más bonito lo tengo hoy en día Y esa eres tú, la razón de mi sonrisa Mis ganas de vivir porque tú eres mi motivo Quiero disfrutar tu infancia y que el tiempo no pase a prisa En las peores etapas yo seré comprensivo Sé que habrá momentos que me sacarás de quicio Pero no te preocupes que yo sabré qué hacer Te pido vida mía que nunca agarres un vicio Hoy eres una niña y mañana serás mujer Pero eso que importa siempre serás mi pequeña Así pasan los años, serás la bebé de papi Todos los días miles de cosas me enseñas Y si ando agüitado te miro y me pongo happy Yo voy a luchar por verte feliz En serio mi amor lo voy a lograr por ti Y gracias también por llegar aquí Es un angelito enviado para mí 18.05 2015 fecha exacta Ese fue el día que conocí a mi princesa Recuerdo tu mirada, esa imagen la tengo intacta Dijeron es niña y vaya que gran sorpresa Mirarte y besarte para mí fue algo fantástico Pues no me imaginaba que estuvieras tan bonita En serio esos momentos son demasiado mágicos Eres mi vida entera y lo sabes muñequita Todo es perfecto cuando se trata de ti Recuerdo que ni siquiera podíamos escoger nombre Por ti voy a mejorar y no ser lo que antes fui Quiero ser mejor persona, trataré de ser buen hombre Sé que eres inteligente, te das cuenta de todo Conmigo estarás segura, nunca sentirás temor Mamá y yo te amamos, siempre tendrás nuestro apoyo Te adoro pequeñita, gracias por ser mi motor La razón de mis sonrisas y de tu mami también Estamos para apoyarte, sé que cumplirás tus metas El saber que te tenemos de verdad nos pone bien Mientras tú estés a mi lado mi vida estará completa Yo voy a luchar por verte feliz En serio mi amor lo voy a lograr por ti Y gracias también por llegar aquí Es un angelito enviado para mí Papá 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 Gracias.